Voto de castigo contra la austeridad del conservador Pedro Passus Coelho en las elecciones municipales de Portugal. El PSD, partido del primer ministro, ha perdido la mayoría de ayuntamientos que ostentaba como consecuencia del descontento contra sus políticas de recortes. Como líder del PSD y como primer ministro, decía pese a la derrota, quiero confirmar que continuaré en la misma dirección que hemos seguido hasta ahora. Algo que es necesario para superar la crisis y recuperar la confianza y el crecimiento en Portugal. El PSD ha perdido la alcaldía en tres grandes ciudades como Sintra, Vilanova de Gaia y Oporto. En esta última ha habido sorpresa y el ayuntamiento ha sido para un independiente, Rui Moreira. Además, en Lisboa, la oposición socialista ha revalidado la alcaldía con una amplia ventaja sobre los conservadores. En total, el PSD ha acaparado el 36% de los votos frente al 26% de los conservadores. La abstención fue del 44%, superior al 41% de los anteriores comicios municipales.